¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, pues yo estoy bien de estar aquí con ustedes otra vez, ya saben, echándole ganas a esto de la fotografía, pero, 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 estamos en un lugar donde no era, porque se atascó, íbamos a hacer la sesión en lo que era la ex fábrica de harina al lado, ex fábrica de harina, pero pues estaban haciendo una producción y por lo mismo de que ya estábamos en el día, quisimos aprovechar, nos tuvimos que venir acá a Polanco. Ella es azul, azul ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, no es tu primera vez, así que ¿Cómo estás? Hola chicos, pues muy bien, la verdad emocionada por participar contigo en una sesión de fotos, ya veremos cómo, cómo surgen estas ideas, ya que se cambió completamente la, la dinámica. Totalmente. De algo rural a algo pues la ciudad ¿no? Y pues veamos con la, el 100%. Con todas las vibras como tiene que ser y pues a ver qué tal nos sale esta sesión, pues este es el outfit que tenemos planeado. Lo teníamos más planeado para lo que era, como dice azul, algo más urbano, más rural, no se pudo, así que vamos a ver qué podemos sacarle de provecho a este outfit. Ustedes opinarán el resultado también. ¿Va? ¿Estás listo azul? ¡Listo! Entonces vamos allá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Pues la verdad yo lo estoy disfrutando. Encontramos unos bonitos lugares por ahí que estuvieron bonitos la verdad. Y pues tú, ¿cómo te estás sintiendo Azul? Muy bien, la verdad es que es una gran compañía, es un gran fotógrafo. Pero bien divertido, bien todo. Aunque caminamos mucho y pues ya estamos ya dando las últimas. Ya estamos cansados, hambrientos y todo. Totalmente, pero ya vamos a terminar con esta segunda sección. Y pues vamos a ver si podemos sacar ya para terminar con esto. Esperemos si el resultado les gusta a darle. A darle como tiene que ser, ¿sale? Pues sigan ahí en el video. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 Está súper bien, me encantaron las fotos, la verdad es un buen fotógrafo, a pesar de que te sientes, bueno, más bien te sientes muy bien con él, porque te da indicaciones, te ayuda a ver mejor y todo. Y la verdad es que me sentí 100% confiada, a gusto y todo. Bueno, muchísimas gracias, realmente muchas gracias. Ese tipo de mensajes, ese tipo de cositas son las que te animan a seguir adelante, a seguir echándole ganas a este tipo de cosas. La verdad estuvo súper bien, la verdad esto se salió hasta cierto punto creo que de control, ¿no? Sí, hubo un momento que dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Llegaba demasiada gente, había filas, obviamente es domingo, ¿no? Y es como lo normal, pero siento que sí, un poquito. Estaba muy tranquilo el día, pero ya después se votó. Totalmente, oye, estaba seguro bien tranquilito y se empezaron a llegar muy difíciles. Pero bueno, eso ya no es tema de aquí, espero que les haya gustado, denle manita arriba, suscríbanse, compartan y échenle ganas a todo lo que tengan que hacer, proyectos, todo, todo, todo. No se rindan, ¿va? Síganla a ella en sus redes sociales, aquí abajo les dejo su Instagram, ahí para que la sigan. ¿Algo más que agregar? No. Pues ya estamos así y pues yo quiero darles una pequeña recomendación. ¡Gracias!